¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un franco tirado! Destruido. Eliminado. Especialista en sigilo. Eliminador muerto. ¡Nada! Cuidados, entregados. Ataque relámpago esperando coordenadas. ¡Nada! ¡Multiples vagas! Recibido. ¡Nada! 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 ¡La siete! Ojalá la erupla! Te�� está bajo el suelo. Mepoca unos atendidos. ¡Dron dardo listo para despliegue! ¡Rubin muerto en combate! ¡Pero! ¡Voy a casa! ¡Voy a casa! ¡Voy a casa! ¡Voy a casa! ¡No tío! ¡El de casa! ¡El de casa! ¡El de casa es mío! ¡Está activa por mí! ¡Ay! ¡Quedamos! ¡Quedamos los tres ahí! ¡No podían esconderse de mí en ningún sitio! ¡Bien jugados chavales! ¡Me voy a hacer un... me voy a hacer un mortal para atrás! ¿Vale? Ese... ese... A ver, por eso iba yo, ¿eh? ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Buenísima! ¡A ver! ¡Ha sido nosco! ¡Ahora se aprovecha Alberto! ¡Ves! ¡Ahí! Es que es bueno eso que... ¡Ala! ¡Venga! ¡Ah! ¿Qué tiras? ¿Dónde tiras? ¡Hala! 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 Voy a ir corriendo... ¡Toma! ¡Alberto! ¡Ay! ¿Qué? Venid aquí. Voy a calcular vuestros precios. Adri, tu precio es de... Cero, 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 uno... Tu precio es de un euro. Y el tuyo, a ver... Tú, a ver... ¿Dónde sale? Quédate quieto, quédate quieto... Tu precio es de... No, no, no... A mí no me calculas el precio, ¿eh, hueón? ¡Ah, que se puede! ¿Cómo se calcula tu precio, eh? ¿Cómo se calcula? Pues calculando, tío. Ya te quito. No, 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 ya te quito tu... Tu precio es de... ¿Tú eres el ladrio o el otro? Tu precio es de 2. ¿El de Alberto? El de Alberto es de 2. El tuyo es de 1. ¿Y cómo se sale? No. Sí, pues te vas a rescojonar. Porque no sé ni cómo te voy a... No sé ni cómo te voy a... Audro halla elолio... ¡Por darle al Jordi! Espérate... ¡Toma, broma!